que tal bienvenidos a un 24 su programa favorito y el más completo en cuanto a la universidad se trate porque aquí en aguascalientes seguimos haciendo historia porque acompañados mejor mi nombre es axel tejeda y me encuentro con goretti bravo goti cómo estás el día de hoy muy contenta y efectivamente la universidad continúa seguimos teniendo pues premiaciones por ahí momentos inolvidables ayer teníamos la presencia de nuestros invitados el gran profe nunca hay que nos estuvo contando un poco de esos secretos que había detrás de cómo se formó la selección de básquetbol de la universidad cómo ha sido la preparación de todos los atletas que han pasado a través de generaciones tras generaciones incluso sus hijos hoy forman parte orgullosamente de las elecciones nos platicaba un poco de eso y bueno vivimos una final intensa también ayer en básquetbol más adelante les damos todos los detalles pero efectivamente la universidad sigue y nosotros también seguimos con toda la información igual tocando lo que fue el tema ayer tuvimos a paola rincón voz de las panteras de aguascalientes que inclusive nos regaló lo que fue una narración de la universidad con su voz con su increíble voz y la verdad que quedamos aquí fascinados no cae duda que la duela del día ayer se pintó de color con su voz de paola rincón así es estuvimos platicando con paola y bueno siguen las disciplinas algunas ya finalizan otras comenzaron hoy una de ellas increíble los esports que es algo reciente que hemos visto claro en crecimiento bueno hoy tenemos la oportunidad de que sea una disciplina que forme parte de la universidad dos mil veinticuatro pero todos los resúmenes historias y detalles de la universidad donde lo pueden encontrar axel en nuestras redes sociales pueden encontrarnos en facebook instagram tick tock y todas las redes estamos como uva tv ahí están actualizaciones están partidos están sedes están horarios está todo lo que tú tienes que saber para que puedas ir y ver los deportes que a ti te llamen la atención también damos un saludo especial a nuestros amigos de radio uaa que nos siguen a través de la transmisión de en el noventa y cuatro punto cinco fm y que bueno también ustedes puedan seguirnos en redes sociales y también seguir el instagram de radio uaa donde se darán todos los detalles no cabe duda que la uva se está empapando del deporte y aquí queremos brindarles lo mejor para que ustedes sepan lo que está pasando y se dé una vuelta y porque los esports están arrancando y como lo dijo goti es un es una modalidad nueva una adquisición que se está poniendo muy de moda últimamente claro y aparte engalanado en el auditorio doctor pedro de alba que bueno si usted ha tenido la oportunidad de venir a nuestra universidad es un auditorio emblemático en donde pues pueden disfrutar de esta competición ahí hay unas pantallas vemos a todos los deportistas en momento está la transmisión de cómo se está desarrollando esta disciplina entonces los invitamos a que vengan a que puedan disfrutar y ver cómo se desarrolla esta disciplina pero para que usted venga con toda la seguridad y el conocimiento del mundo le tenemos preparada la información básica sobre esports una de las disciplinas que se jugarán esta universidad 2024 son los deportes electrónicos o esports actividad en la que dos o más jugadores interactúan y en general compiten de manera amateur o profesional en un videojuego pero de dónde surgen y cómo se llegan a profesionalizar uno de los primeros registros del uso del término esport data a finales de la década de los 90 del siglo 20 en 1999 el periodista del sitio británico de noticias especializadas matt bettington comparó los deportes electrónicos con los deportes tradicionales en un comunicado de prensa sobre el lanzamiento de la asociación de jugadores en línea aunque el término esports fue acuñado a finales de los años 90 no hay un consenso sobre el cual es la fecha exacta en la que nació esta actividad social el primer torneo de videojuegos que se conoce tuvo lugar en la universidad de stanford en 1972 en donde un grupo de cinco estudiantes compitió en el juego space war para ganar una suscripción de la revista de los rolling stone en 1980 la compañía de videojuegos atari organizó un torneo del videojuego space invaders que atrajo a 10 mil personas lo que lo convirtió en el primer evento masivo para este tipo de actividad el desarrollo de internet y la necesidad de contenidos que llenaran este nuevo medio de comunicación hicieron que los deportes electrónicos comenzaran a tomar la estructura con la que los conocemos ahora méxico ocupa el segundo lugar como el país con mayor número de entusiastas de los esports en américa latina después de brasil y por encima de argentina colombia y venezuela las universidades y algunas comunidades de videojugadores son las que llevan la batuta en el impulso del desarrollo de los deportes electrónicos en méxico desde la creación del primer centro de entretenimiento para jugadores y esports en méxico por parte del tec de monterrey campus guadalajara pasando por los primeros torneos de esports a nivel universitario en la universidad anahuac hasta llegar a un proyecto de investigación de la unam orientado a descubrir la dinámica de los deportes electrónicos en méxico son proyectos que dan señales de un mejor desarrollo de esta actividad en el país lo que se refuerza con la creación en el 2019 de la federación mexicana de esports avalada por la comisión nacional de cultura física y deporte con la que los jugadores mexicanos de esports ahora pueden aspirar a convertirse en atletas de alto rendimiento reconocidos no cabe duda que esto de los esports está creciendo y es cada vez pues más complejo no es tan sencillo como lo parece pero aquí tenemos en el estudio a un experto un analista que nos va a ayudar con temas de esports y también tochito guillermo azuara cómo estás el día de hoy guillermo qué tal axel qué tal goti es un gusto estar aquí de vuelta en mi casa uva tv y pues sí para platicar un poquito la información de la universidad nacional muchísima información deportiva y si un tema que viene interesante que me apasiona que es el tema de los esports totalmente nuevo como ustedes lo dicen tiene ya tiene ya su historia pero van va en desarrollo y la verdad me parece me parece fantástico que se esté desarrollando aquí en la universidad nacional así es que justamente lo mencionábamos era de estas disciplinas que pues te sorprenden porque quizás no lo habíamos considerado como un deporte algunos para muchos atletas ya denominados en esports comenzó como un hobby como algo que formaba parte de su día a día y bueno hoy ya son atletas y vaya que hay este bastantes patrocinios detrás de este tipo de torneos no y apenas el fin de semana que se realizó el major 3 de la cdl de call of duty un dineral que se gastan por allá en toronto muchísimo dinero obviamente se está desarrollando aquí se está jugando valorante actualmente en la universidad nacional entonces pues fantástico la verdad me parece excelente que se sigan promoviendo estos nuevos deportes para nuestros amigos de radio tenemos imágenes en vivo de lo que fue el día de hoy la competencia esport porque sigue sigue en curso no ha terminado pero se viene la inauguración de este deporte que mira el pedro de alba luce espectacular o sea claro hay ambiente hay porras o sea los chicos están concentrados hay una variedad de juegos como tú bien lo dijiste está rocket league league of legends o sea creo que smash bros se permite a mucha gente puede entretenerse porque ahora sí que agarraron varias ramitas de entretenimiento y justo ahí también vamos a ver bueno cuáles son las universidades que repuntan ser las favoritas en esta disciplina por ahí hemos visto que el norte se hecho presente en casi todas las áreas pero bueno la universidad nos sigue dando sorpresas y veremos qué sucede en esports sí definitivamente muy yo creo que me voy a dar una vueltita ahorita terminando el programa para ver qué tal está ahí en el pedro de alba está esta competición de valorante lo estábamos viendo un poquito antes de iniciar aquí el programa y pues sí bastante interesante así es pero sabemos que el número mole por así decirlo es el americano y en particular el tochito que es una disciplina que hoy tenemos en la universidad dos mil veinticuatro primero hay muchos allá afuera que vemos el tochito vemos el americano pero a lo mejor no logramos entender qué es lo que los une y qué es lo que los hace distintos entonces en voz del experto dinos por favor cuál es la diferencia entre ambos deportes bueno el el tocho bandera es una rama del fútbol americano es un deporte derivado del fútbol americano no precisamente es es lo mismo es como el básquetbol tres por tres y el básquetbol cinco por cinco que tienen que tienen bases que tienen cosas muy similares pero también cosas muy diferentes en este caso en el el tocho bandera creo que lo más importante es que no hay contacto físico no hay impacto o por lo menos no tanto no tan fuerte como si lo existe en el fútbol americano acá no tienes casco acá no tienes shoulders acá no tienes todas las protecciones porque se busca evitar el impacto en cambio lo que tienes es un cinturón en la cadera a los dos costados tienes un par de de banderas como lo podemos ver en las imágenes un par de un pedazo de tela es con un chupón es muy fácil de quitar entonces eso cuenta como la tacleada la persona que acarre el balón corre con él hasta hasta donde pueda avanzar y la defensiva busca quitarle esta esta bandera para detener el avance en ese momento entonces es una variante del fútbol americano a mí me parece me parece muy buena porque ayuda a darle accesibilidad en este deporte lo habíamos justamente eso te iba a comentar de que le permite a muchas personas que no le gusta tanto el contacto físico si puede ser así los golpes las lesiones y suaviza el juego lo aterriza a cualquier tipo de persona como un poquito más familiar de acuerdo de acuerdo sí totalmente me parece que es un punto de entrada más sencillo para muchas personas quizás hay algunos que nunca quieran el contacto físico es totalmente válido y puedes entrar al tocho bandera hay gente que ya jugó fútbol americano durante muchos años y simplemente quieren ir a dominguear eso no sucede eso no sucede con 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 otro deporte vamos en el fútbol si puedes pararte un domingo claro e ir a jugar fútbol no lo vas a hacer al máximo nivel pero puedes ir a hacer en el fútbol americano si te pones unos shows de 11 cascos un domingo cualquiera pues sales lesionado obviamente entonces acá te hace mucho más sencilla la situación de digo también necesitas mucha preparación no voy a demeritar en absoluto el deporte porque la verdad es ha crecido muchísimo y tiene un nivel de competencia muy alto pero como dicen creo que el nivel de entrada es un poquito más sencillo y más accesible para la gente para niños también en desarrollo hay que recordar que salen recientemente temas a la luz de conmociones cerebrales del daño al cerebro que provocan los impactos constantes en la cabeza y creo que esto le permite a mucha muchas familias muchas mamás muchos papás preocupados que no quieren que sus hijos entren directamente al fútbol americano de impacto pueden tener una entrada a este deporte y hay gente que se enamora del tocho y ahí se quedan hoy es totalmente válido ya no van a ya no van al fútbol americano pero pero vamos también en este tema de accesibilidad es un deporte que se va a convertir en olímpico el fútbol americano el fútbol americano jamás puede ser olímpico porque porque los olímpicos se desarrollan en dos semanas no puedes realizar un torneo de fútbol americano en dos semanas porque son larguísimo y necesitas descansar mínimo una semana entonces vas a jugar dos juegos por equipo pues la verdad es es imposible que se desarrolle en cambio el tocho bandera te permite tener más partidos consecutivos y se va a convertir en un deporte olímpico en dos mil veintiocho entonces me parece fantástico así es y justo mencionas algo importante hay personas que se enamoran de este deporte y deciden mantenerse es por eso que se vuelve tan fascinante la creación de estas selecciones universitarias en donde ya hay una preparación pues quizá un poco más profesional un poco más formal que este torneo quizás dominguero que podríamos imaginar cómo ves el desarrollo del tochito universitario a mí me parece me parece excelente siempre el deporte universitario creo que es es no no la máxima expresión la máxima expresión siempre es el profesional pero es la más pura me parece es la más pura es la que es la esencia exactamente es la que da la esencia el deporte universitario te ayuda en una educación integral no solamente en las aulas sino también en las canchas un desarrollo atlético y creo que el tocho bandera es es un gran deporte para esta para esta situación y qué bueno que cada vez se amplíe más aquí en aguascalientes súper popular los últimos 10 años se ha desarrollado de una manera increíble entonces me parece excelente también que tenga un impacto y que tenga una presencia tan grande en la universidad nacional si lo cierto es que el tochito últimamente como tú dijiste es muy común aquí en aguascalientes hay un parque el parque méxico que inclusive es muy común ya ver familias que van juegan y tocando ya el tema universitario o sea ya hemos visto en el medallero en diferentes competiciones que los del norte y se andan medio apoderando de la mayor cantidad de medallas así que me voy yo te quiero preguntar ves a los del norte partiendo con una jerarquía en este juego que es los de la región norte este pueden o sea tienen un nivel similar a lo que puede hacer el centro y sur creo que creo que en el norte siempre el deporte general pero en el fútbol americano y en el tocho bandera tienen una presencia muy muy fuerte la autónoma de nuevo león lo hemos visto los los auténticos tigres siempre fuertes los borregos de monterrey siempre fuertes entonces creo que si tienen un poquito de adelanto sobre todo sabes por qué porque tienen esa ese contacto más cercano con los eeuu con esa cultura y el fútbol americano eso también hay que mencionar el fútbol americano es un deporte muy regional es un deporte que se juega únicamente en los eeuu otro tema por el cual hay este bloqueo de que no se haga olímpico la verdad es que no hay suficientes países que lo jueguen al nivel necesario para para llevarlo a los olímpicos ahora con el tocho bandera va a acabar esta situación entonces creo que regresando y aterrizando en la universidad nacional pues si las universidades del norte tienen tienen la la de ganar definitivamente el año pasado en la rama baronil campeón el equipo de ciudad juárez sobre la autónoma de nuevo en una final increíble entonces final del norte sí definitivamente entonces creo que este año puede ser algo muy similar pues ahí estaremos pendientes de qué pasa por el momento vamos a ir a un corte pero continuamos con memoria suara que se queda con nosotros porque nos va a seguir dando sus opiniones su análisis y esperen más invitados por el momento damos un corte y continuamos qué tal estamos de vuelta aquí en un 24 y la familia de un 24 sigue creciendo porque nos acompañan el estudio magda núñez ex gaya de tochito así que magda cómo te encuentras el día de hoy muy bien muchas gracias muy emocionada y feliz de que ya va a empezar también el tocho aquí en la universidad así es es un honor para nosotros tenerlos juntos porque sé que más adelante nos darán todas sus opiniones y bueno tú ex gaya como nos vas a dar por ahí tus pronósticos y queremos saber qué opinas qué opinas acerca de cómo se va a desarrollar esta universidad dos mil veinticuatro pero antes chicos vamos a pasar al basquetbol porque ayer se vivió la final intensa de este deporte y bueno qué les digo el cebo de monterrey arrasó en la rama varonil para nuestros amigos de radio estamos observando imágenes de cómo se llevó a cabo la final de basquetbol también en la rama femenil y bueno por ahí tuvimos finales del norte cien por ciento verdad excel el norte viene y está dando pasos y dejando huellas porque vienen aquí tenemos resultado donde o sea el instituto tecnológico de monterrey se impuso ante las de tijuana la verdad los del tec de monterrey que si vienen con un juego hasta yo lo catalogaría un poquito como agresivo una mejor entrega una mejor entrega perdón de parte de las jugadoras de parte del público que se animó a ir ver este juego y la verdad muy emocionante no o sea cumplió con las expectativas claro por ahí bueno veíamos que este recinto el poliforos morelos uno de los más emblemáticos en nuestro estado pues tuvo la oportunidad de presenciar juegos bastante pues emocionantes vimos por ahí algunos cuartos en donde se peleaban punto tras punto pero bueno siempre el norte tuvo la la destreza de poder adelantarse en el marcador el por ejemplo aquí estamos observando la final varonil según de monterrey miren desde el inicio desde los primeros partidos marcó una diferencia por ahí veíamos como tenían muy buenas entradas una estrategia bastante bien armadita lo veíamos desde que se enfrentaban con la anáhuac cancún que fue su primer partido y bueno a partir de ahí ellos ya no bajaron en el rendimiento en la efectividad y hoy pues tienen la presia de oro la verdad que merecida les comento esa magda guillermo lo cierto es que los deseo de monterrey cuando los fuimos a ver este ellos ya parecía que ya estaban jugando el tercer partido de de este torneo porque tenían un ritmo impresionante tener una rapidez unas transiciones para llegar a la ofensiva que les permitió ganar muchos puntos y los de la anagua no no haya ni por dónde meter manos y creo que los compatriotas de la anagua querétaro pues ahí compitieron más se quedaron a unos cuantos puntos no fue tan abultado el marcador pero los de monterrey se hicieron notar así es pero bueno eso fue un poco de lo que se pudo vivir agradecemos a todas las universidades y a todos los asistentes les seguimos recordando que estos eventos dentro de la universidad son abiertos al público para que puedan asistir que tengan planes distintos en su rutina de la semana y por ahí puedan acercarse a todas las disciplinas y justamente para hablar de este acercamiento y cómo se vive el detrás de una universidad tenemos a magda magda platícanos un poco acerca de tu trayectoria adentro pues el tochito aquí en la universidad autónoma pues mira yo los últimos dos años de mi universidad estuve entrenando tocho con la selección este nosotras tuvimos oportunidad de participar en dos ediciones en la edición de el 2022 y la del 2023 no obtuvimos un pase a la universidad nacional pero si este participamos en lo que venía siendo la la etapa regional desde tanto femenil como bueno femenil este en dos ediciones y la baronina más en una que fue la de la del año pasado y en este caso cómo era la preparación como que cuáles eran las universidades que se veían más fuertes en este deporte pues lo hemos estado comentando durante todo el todo el programa este lo que es la zona norte este siempre en el tocho viene o sea mucho mucho muy fuerte este el año pasado las campeonas nacionales fueron las de las pumas de la unam entonces ahí nos fuimos un poquitito más hacia el sur pero este igual la final se disputó contra las de las chicas de tigres de nuevo león entonces sí siempre este toda la región norte por lo que comentaba memo este al principio es donde ha habido potencia tanto en universidades como en general en los demás este equipos en cuanto a tocho bandera magda y basándonos un poco en tu experiencia o sea la trayectoria que tuviste en las gallas que le está faltando a la uva para dar ese saltito de calidad y que se pueda primero calificar a la universidad nacional porque dijiste que se quedaron a pasitos de llegar ahí y después codearse con lo que son estas grandes potencias a nivel nacional del tochito siento que falta un poquito más como esa competitividad a ese cierto nivel o sea aquí en aguascalientes no tenemos el suficiente nivel o sea todavía apenas sigue todavía creciendo pero incluso selección aguascalientes de tocho bandera no como tal universidad este no ha subido tanto de nivel eso es lo que también se está buscando pero a nivel universidad también siento que nos necesita como esa competitividad o sea la verdad es que con de es nuestro objetivo desde desde el principio del semestre del año hasta el final sacó donde es como la parte más importante aquí a nivel universidad entonces todo el año nos preparamos para eso sin embargo siento que sí te falta todavía como que un poquito más de apoyo para poder explotar un poquito más el nivel igual como sigue siendo un deporte relativamente nuevo apenas ahí vamos como que escalando muchas de las chicas incluso yo fui como novata a mi primera universidad tenía dos meses empezando a jugar tocho así que este pues sí es relativamente nuevo muchas somos muy novatas entonces este pues es prácticamente nuestro primer torneo nuestra primera experiencia guau y en tu experiencia memo a qué crees que se debe a esta falta de pues espacios donde puedan ellas probar como su juego y bueno puedan subir su nivel si creo que culturalmente como lo hemos platicado creo que en el norte están mucho más pegados a los eeuu y la cultura del fútbol americano llegó antes allá también a ciudad de méxico en ciudad de méxico también tienen este este desarrollo deportivo pero creo que los últimos 10 años bueno si me permiten darle también un saludo al buen coach adrián el coach nachas así le decíamos muy querido nuestro nuestro coach tiene una liga de tocho bandera ya de más de 10 años a eje ese ffl y la verdad que ha hecho muchísimo por desarrollar el deporte aquí en aguascalientes tienen ligas de tocho siete por siete cinco por cinco y la gente pues apenas se va se va empapando de este deporte que a mí yo creo que en un futuro va a invadir cada vez más nuestro país también han habido algunos intentos por parte de la nfl de entrar al país de hecho aquí recibimos en aguascalientes hace ya unos años un torneo infantil en el cual los equipos eran bueno son 32 equipos son 32 estados de la república entonces cada estado de la república representando uno de los equipos y aquí en aguascalientes tuvimos ese torneo entonces creo que poco a poco se va a ir desarrollando como lo dice lo dice magda apenas están están entrando pero creo que hay muchísimo talento creo que simplemente falta tomar una generación de hombres de niñas de mujeres que empiecen desde pequeños desde pequeñas en este deporte bien empapados y vayan subiendo poco a poco y como dicen también ese apoyo que se vea desde desde un inicio y que se dé un seguimiento a estos atletas claro creo que lo que se está buscando aquí o se debería buscar es la palabra proceso exacto que se inicia así como cayendo en en palabras un poco más mortales o sea un proceso de fuerzas básicas que vayan creciendo que conozcan que se empiecen a foguear primero aquí con los de la región luego dando salto nacionales porque o sea magda lo dijo muy bien o sea es un deporte relativamente nuevo pero es basado en un deporte muy popular como lo es la nfl como lo dice el fútbol americano que si tiene mucho auge entonces basado en eso que nos pueden comentar ustedes dos sobre la selección femenil de tochito que podemos esperar de ellas la selección ha crecido mucho la verdad es que ha crecido mucho hace unos meses no te sé decir bien quedaron como campeonas de la copa bajío este igual en esta misma zona que a fin de cuentas es la misma zona donde hacemos el regional de olimpiada nacional este quedaron como como campeonas la femenil y el los chicos del equipo baronil quedaron como subcampeones este igual el equipo ha cambiado han siguió entrenando entonces este yo digo que a lo mejor no no vamos a quedar campeonas pero sí podríamos tener este alguna participación pues un poco relevante en en cuanto a esto sigue siendo nuestra primera olimpiada nacional es el primer nacional que que tenemos entonces hasta eso los nervios este también pues como uno como teta en este tipo de competencias nos muchas veces nos ganan pero la verdad es que pues son experiencias también que la universidad nos nos permite para poder foguearnos y seguir avanzando a fin de cuentas esto también va para el largo así es y creo que también es importante destacar que hace un par de años la ifaf la federación internacional de fútbol americano llevó a cabo el mundial de tocho y la rama femenil quedaron campeonas campeonas del mundo sobre los eeuu son palabras mayores ganarle a eeuu fue en alabama si no me equivoco este este torneo entonces digo tomando esto en cuenta y extrapolando que en cuatro años va a ser un deporte olímpico es un deporte que puede dar medallas a méxico los hombres en la rama baronil quedaron en segundo lugar perdieron contra eeuu la final hace algunos eso fue en dos mil veintidós en dos mil veintitrés se juega el ifaf américas solamente en el continente americano y nuevamente tanto baronil como femenil llegan a la final lamentablemente ambos pierden pero creo que esto te da esperanza de medallas y además a muchas chicas les da esta algo que aspirar no aspiras exactamente inspiración porque hay muchos deportes ya establecidos pero el tocho es nuevo el tocho es algo que dices creo que podría entrar creo que podría hacerlo y sobre todo teniendo esos ejemplos mujeres campeones del mundo hombres que están también ahí en la puerta posibles medallas en cuatro años estoy yo muy emocionado por lo que puedo ofrecer este deporte en país como bien lo mencionas este deporte se vuelve la ventana para que muchos atletas y lo mencionábamos en otros programas la oportunidad de que vean nuevos deportes quizás a los convencionales que tenemos aquí en méxico pues también abre la posibilidad para que estos niños estas niñas prueben sus capacidades y a lo mejor quien se sentía no tan bueno en fútbol o en basquetbol pues ahora pueda probarse en este deporte y hablando de deportes y porque me narraron todo con emoción hasta yo dije antes acá hay baloncita ahorita pero ahorita se están jugando lo que son los cuartos de final del béisbol unos cuartos de final de nuevo que se están jugando equipos del norte ahí tenemos imágenes y son la universidad de veracruz que ahorita están jugando y son haciéndose notar en el marcador con un notorio una notoria ventaja de 11 a 5 que de nuevo la medalla se va a quedar en el norte ya ya tengo episodios con ellos definitivamente la verdad que el desarrollo deportivo en los en los estados del norte es es amplio a mí me encanta ver esto me encanta ver el deporte universitario digo yo sigo mucho los deportes de los estados unidos ver las competencias de la de la ns doblea siempre es algo fantástico que evoca muchísimo y verlo aquí en aguascalientes muy 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 cercano muy regional la verdad que es algo muy muy emocionante y que debe ser también algo que motive a los a los jóvenes a los pequeños que vayan allí al estadio a ver y que se vean que se vean representados en el en el campo igual tenemos imágenes de lo que es la watch enfrentando a la universidad autónoma de ciudad juárez y bien lo que dijiste creo que este con esta competencia la o que es la universidad nacional sirve para dar el salto de calidad y bien méxico en el mundial pasado de béisbol hizo un gran papel un histórico papel que junto a demasiada gente levantó el interés por este deporte entonces seguir ahí o sea el tochito está creciendo ya dijiste o sea femenino masculino llegaron a finales las chicas quedaron campeonas y los jóvenes los adultos ahí por decir los profesionales en béisbol igual así no se nota a nivel mundial sí así es hemos tenido bueno un una participación en la universidad bastante destacada por ahí este nuestros amigos que que forman parte del equipo de un 24 nos han contado que estos partidos se han puesto bastante buenos así que los seguimos invitando a que asistan pero mira para relajar los ánimos porque aquí axel ya tiene pesadillas con el norte ya anda un poco conflictuado para todos nuestros estudiantes bueno se acerca uno de los eventos más importantes que es el mayo gallo así que el día de mañana los esperamos para que puedan asistir a este festival que a ver memo tú recuerdas tu primer mayo gallo te voy a ser honesto la verdad es que nunca nunca he asistido es que feria universitaria híjole no la verdad que no sé no no se me ha dado mucho pero pero bueno pues sí pásenla chido disfrute a ver y tú magda recuerdas tu primer mayo gallo fíjate que mi primer mayo gallo fue el año pasado pero por alguna razón no pude este vivir mayo gallo entonces igual en teoría nunca he estado en un mayo gallo no conozco lo que es oye pero hay que venir a los tecuejos que no pero algo súper importante es que vamos a tener como estelares a la santísima voladora una agrupación de aquí de aguascalientes que pues le ha ido bastante bien han tenido por ahí ya una gira en colombia los vimos ahí en en la feria nacional de san marcos de este año y bueno van a poder seguir la transmisión en vivo para que se relajen relajen esos ánimos y al día siguiente regresamos a la competencia y a la rivalidad mañana es por eso que no nos vamos a ver aquí en un 24 pero esto no se preocupe le guardamos toda la información todos los resultados y los invitamos a que sigan las transmisiones que constantemente se están pasando en nuestras redes sociales tanto de mayo gallo como de los otras disciplinas deportivas de esta universidad muchísimas gracias magda ha sido un placer escucharte y bueno esperemos que ese augurio y esta primera vez de la ua dentro del tochito bueno sea bastante victoriosa y que nos permita bueno ir generando esta cultura sí muchas gracias un gusto y un placer y pues más que nada invitarlos a apoyar tanto a los gallos de tochito este femenil y varonil que como decimos empiezan el día de mañana como a todas las demás este disciplinas y seguir apoyando a nuestros gallos que se note que somos la casa eso porque magda lo dijo y lo dijo bien vayan apoyen a las jóvenes ya los jóvenes de tochito y ganémosle a lo del norte ya estuvo bueno colémonos en un podio esto fue es 1 n 24 vamos a un corte y ya volvemos qué tal estamos de vuelta aquí en un 24 donde abordamos muy bien el tema de tochito tuvimos a magda una ex gaya que nos habló de cómo esta selección ha ido creciendo y su pronóstico para lo que será esta universidad y las próximas universidades y cambiando de deporte el voleibol playero que el día de ayer se jugaron las finales y de hecho vamos a tener aquí tenemos justamente para nuestros amigos de radio imágenes de lo que fue las finales del día de ayer donde la verdad los de la aguas se hicieron notar de nuevo llevándose el oro en la rama varonil por otro lado la rama femenil las tigres haciéndose presentes una vez más con el oro y la plata se la quedan las de chihuahua el tec de monterrey de chihuahua en la rama femenil los tigres en la rama varonil y el bronce para rama rama femenil el tec de monterrey campus querétaro pues mira ahí estamos observando las imágenes la verdad un deporte que creo que para muchos puede ser bastante llamativo no creo que dentro de las olimpiadas para muchos es su favorito y es que bueno yo creo que el tinte de playa siempre como que nos pone de muy buen humor pero para aquellos que asistieron a esta universidad se veían juegos bastante aguerridos muy buenos esta final entre los tigres contra la guas pues estuvo muy buena muy cerrada y por ahí bueno vimos que la guas trae un programa deportivo bastante interesante y es quizá un tema que me gustaría abordar contigo memo la presencia del norte bueno ya lo hemos venido hablando durante dentro del programa pero hemos visto algunas universidades que traen programas deportivos bastante interesantes y muy completos para que sea cada vez más atractivo para los estudiantes que crees que le hace falta aguascalientes pues definitivamente digo lo hemos visto yo hace hace 10 años fui estudiante aquí en la autónoma de aguascalientes estuvimos precisamente en este mismo set en ua deportes y como siempre creo que talento hay creo ahora sí que como chiste no talento hay falta falta apoyarlo definitivamente es un tema de alguien que tiene que tomar las riendas en los temas deportivos y en realidad darle ese interés que se merece porque si no hay interés y con interés nos referimos a inversión una inversión monetaria importante me parece que las instalaciones de la universidad autónoma de aguascalientes si están ahí si están presentes si se tiene absolutamente todo lo necesario para hacerlo pero pero creo que falta también esa esa inversión ese interés por parte no sé qué autoridad sea la que quiera meter la mano también ahí para poder levantar el nivel si ya se está levantando la mano para hacer un evento como lo es la universidad nacional creo que en la universidad autónoma de aguascalientes tiene que responderle a sus propios atletas y también poder desarrollarlos y llevarlos a ese nivel porque lo platicamos también antes de iniciar el programa creo que aguascalientes está en una zona geográfica muy privilegiada creo que aguascalientes y no solamente aguascalientes capital no muchas veces hablamos aguascalientes hablamos de la capital en pabellón en calvillo en todos los municipios hay talento deportivo hay atletas de altísimo nivel digo yo nuevamente mi especialidad en el fútbol americano el tocho bandera en pabellón de arteaga hay unos atletas de un nivel increíble y también tenemos estados de atletas de jalisco atletas de zacatecas que les queda más cerca aquí el autónoma de aguascalientes la máxima casa de estudios que ellos estarían contentísimos de venir aquí a representar y también otra cosa evitar la fuga de talentos locales a representar a otras universidades y ya son de aquí de aguascalientes que representen aguascalientes no me parece que sería que sería lo mejor entonces obviamente enviar esa invitación a las autoridades pues a dar ese desarrollo integral ese desarrollo integral para los estudiantes creo que estudiante atleta es un concepto que se escucha mucho en los eeuu y que ayuda muchísimo al desarrollo integral de las personas y además sabes que me encanta a mí genera muchísima identidad mucha pasión que imagínense un viernes por la noche ver al equipo hoy juega el equipo de fútbol llenar el estadio todos con sus playeras de la autónoma apoyando al equipo de casa generando esa identidad somos gallos y decirlo lo decimos con orgullo amamos nuestra universidad nos encanta estamos aquí siempre que nos inviten pero pero que se vea ese también ese impacto y esas ganas de ir y de apoyar algo más y que mejor que los deportes que levantan tantas pasiones y que generan tanta identidad así es y bien lo mencionas este esta universidad y un evento como este permite que bueno tengamos esta visibilidad y que nos plantemos retos estás de acuerdo y uno de los retos que vienen a continuación dentro de este cronograma de la universidad pues es el voleibol de sala que que ahora el poliforum morelos se convierte de nuevo en esta sede de pasiones de de emoción para el día de mañana ya estarían comenzando vamos a tener la universidad autónoma de nuevo león contra el y el instituto tecnológico el tec de monterrey estado de méxico por ahí el tec de monterrey querétaro con la wadi y bueno este vamos a ver un poco cómo arranca la rama femenil claro porque también o sea la rama baronil también se va a ser presente tenemos también en el poliforum oa lo que será la guas femenina enfrentando la universidad de veracruz la upgd j de guadalajara femenil que se enfrentará a la unama estos pumas que vienen concede colarse en un podio el cetis de femenil enfrentándose a una car y guap baronil contra el de col los de colima que también ya han tenido ahí este roces en últimas rondas igual en el poliforum oa los tigres en presentándose a la uva a nuestros gallos el tec de monterrey campus chihuahua femenino contra la uva la uva femenil que la uva femenil es una de las puede decirse las cartas fuertes que tiene la universidad para para que ahí empiece pueda colarse a las últimas instancias del torneo las he visto jugar y la verdad las chavas tienen con que pueden competir y pueden colarse una medalla así es una muy buena selección por ahí ya tenemos los pronósticos de los jefes deportivos de esta universidad entonces esperemos que bueno en el polígol de sala los gallos tengan la mejor de las suertes y sobre todo el mejor apoyo porque como bien dices memo necesitamos que se sienta el ambiente de casa que nuestros gallos se motiven y que sepan que bueno aquí está su porra y no los vamos a dejar solos de igual forma se llevaron las finales de handball un torneo muy bueno muy buen nivel que se llevó aquí tenemos imágenes del tercer lugar femenil de handball y la verdad las de west tienen un juego muy físico tiene jugadoras muy fuertes que ella siempre buscan el contacto y se enfrentaron a las de chihuahua contra la autónoma de chihuahua y un partido reñido eh que que cautivó a la gente en el sentido de que los logró atrapar por el ida y vuelta que presentan estas chicas pues miren aquí tenemos imágenes de cómo van a tirar el penal a mira que sea imagen de respeto deportivo porque la universidad también es de valores no sólo es competir es respetar al rival y mira que creo que aquí tocas un punto importante también algo que emociona de el deporte universitario esa parte de la pureza que tiene no de la pasión que se tiene por el deporte es también los valores que hay detrás no de los universitarios del respeto de al término de cada disciplina poder este por ahí estrecharle la mano a tu rival a pesar de que bueno quizás durante todo el partido hubiera habido roces pero bueno hemos disfrutado de grandes juegos aquí también estamos observando las imágenes de cómo se desarrolló la final varonil y bueno seguimos con los del norte no van a soltar los del norte eh al parecer ellos vienen a a seguir haciendo historia y la y se llevaron el marcador por aproximadamente diez puntitos pero un partido muy bueno o sea los de Tigres se les notaba inclusive la rama femenil que también quedó campeona en handball traían una intensidad eran muy inteligentes con el valor en las manos sabían este cómo hacer esas transiciones sabían cómo aplacar el ritmo del partido cuando merecía y cómo atacar de una manera más vertical cuando la misma situación se permitía mira aquí tenemos imágenes de lo que fue la final femenil donde las tigres se enfrentaron al hitzón un hitzón que también está dando pelea en otras competencias claro el hitzón creo que ha sido una de las universidades que más han impresionado en esta universidad dos mil veinticuatro tú cómo ves memo en la participación de estas universidades sí definitivamente de los equipos que están en la cima del medallero este instituto tecnológico de sonora la verdad increíble el nivel que han presentado hasta este momento y si en un deporte un poquito más popular en europa aquí en méxico no lo es tanto el handball pero es un deporte tremendamente emocionante de mucha destreza física y la verdad que me encanta también luego uno ni siquiera se imagina todas las instalaciones deportivas con las que cuenta aguascalientes y que se pueda llevar a cabo un evento de esta magnitud a mí me parece que habla también muy bien de todo lo que tenemos disponible aquí en nuestra entidad claro porque estos partidos inclusive el voleibol playero se llevó a cabo en lo que fue el instituto del deporte del estado aguascalientes el idea como le conocemos y muy bien la verdad las instanciones perfectas o sea se permitía que mientras están jugando las chavas o los chavos atrás estuvieran calentando los del siguiente partido se estuvieran preparando en el ambiente se hizo notar se puso unos ventiladores para que no se encerrara así que el calor porque hay que hay que tocar el tema de la temperatura que aquí aguascalientes le está pegando a todos pero todo el país con excepción de con excepción de baja california creo que todo el país todo está sufriendo así es y también tuvimos la sorpresa de otros espacios que se lograron adaptar a disciplinas y que bueno vimos hay una ventaja que fue en este caso el zoom para la disciplina de taekwondo fue bastante cómodo quizás algo que sale un poco de esta pues necesidad de crear nueva infraestructura para recibir este tipo de torneos nacionales pero bueno ahí tuvimos un descubrimiento que el zoom fue un espacio bastante agradable y vamos a seguir conociendo espacios disciplinas porque justamente la universidad sigue arrancando con algunas disciplinas otras van cerrando por lo pronto nosotros vamos a un corte en un 24 y continuamos qué tal estamos de vuelta aquí en un 24 y seguimos con nuestro conductor invitado de lujo memo que vamos a tratar de que entre un poquito en polémica que se encenda un poquito esta mesa que nos dé su pronóstico porque aún quedan deportes que tocar así que vamos a darle cuerda goretti qué dices que se enoje memo bueno es que mira yo te voy a poner un poco en contexto axel sigue buscando aquel conductor que con quien pelear con quien entrar en polémica y y bueno justamente el medallero ha sido un tema no bueno ya decir el norte ya está ha sido de más pero por ahí bueno tenemos imágenes de cómo va hasta el día de hoy veintiuno de mayo del dos mil veinticuatro el medallero de la universidad y bueno el itzón número uno con dieciocho oros ocho platas y seis bronce udg catorce de oro once de plata y veintisiete de bronce que aquí quiero hacer una parada especial en en la udg porque ellos en boxeo creo que sumaron bastantes medallas y como que afianzaron ese segundo lugar en el medallero los tigres que evidentemente están detrás de todas las medallas posibles 11 oros 24 plata y 23 bronce la guas también ahí no quedándose atrás con 11 oros 17 platas y 4 de bronce en tu opinión de este top de universidades que podríamos esperar crees que se mueva más el medallero hacia alguno en particular yo creo que yo creo que hay dos cosas que señalar y que me parece importante tú lo mencionas una universidad y así hay países en los olímpicos con una especialidad un deporte al que en el que saquen muchas medallas y te disparan el medallero te lleva hasta arriba y así sucede en los olímpicos así sucede con con países como cuba que empieza el atletismo la segunda semana están desaparecidos la primera semana la segunda semana empieza atletismo y empiezan a escalar 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 mucho boxeo mucho atletismo y así hay países que quizás digo sabemos que los eeuu sabemos que china sabemos que rusia le hacen a todo como en este caso creo que los los tigres de la autónoma de nuevo león a todo le hacen tienen muchísimas medallas en todo pero hay algunas universidades que también son un poquito más estratégicas no te llevas si te llevas 34 oros en una sola disciplina igual ya estás en los primeros lugares del medallero entonces creo que son formas también de abordar esta esta situación quizás también lo preguntaban en el bloque pasado la forma de tener presencia del autónoma de aguascalientes igual eso concentrarnos en uno u otro deporte en el que realmente tengamos atletas destacados y obviamente invertirle también al resto que que no se vea nadie abandonado pero pero creo que esa podría ser una una situación no concentrarte en un deporte en el cual seamos realmente buenos aquí en aguascalientes y ya el resto se da por añadidura si lo cierto es que inclusive irma cuando vino aquí la la encargada de los deportes aquí en la universidad autónoma nos lanzó como sus pronósticos le echamos un ojo porque aquí en la ua tenemos esperanzas puestas en los que son deportes como badminton y el triatlón con roberto ahí es donde esperamos que la ua empiece a a ganar medallas excelente y la verdad si son atletas de alto rendimiento que ya vienen acostumbrados a colarse en podios y que saquen la casta que hagan presente la ua porque me quedé me quedé buscando acá a los gallos en el medallero y pues no no lo encontré pero creo que mencionas una estrategia bastante buena no esa parte de conseguir oros en ciertas disciplinas centrarte y por ahí como bien dices invertir pero al mismo tiempo pues saber quiénes son tus cartas fuertes en este caso bueno tuvimos un muy buen arranque en badminton el día de hoy nuestros gallos tanto en la modalidad mixta pasaron muy bien estas primeras fases esperemos cómo se desarrollan los siguientes juegos y también en la parte individual por ahí tuvimos a una galla con una participación bastante destacada igual clasificatoria entonces pues esperemos badminton es una de nuestras posibles cartas fuertes para el resto de esta universidad pero bueno esperemos a ver a ver qué sucede más adelante si lo cierto es que la ua y toda la comunidad universitaria tiene puesta la fe en estos jóvenes en jocelyn y at city que se traigan una medallita y a mí me encantaría que fueran a oro y aquí tenemos imágenes de lo que fue badminton el día de hoy aquí tenemos ver cómo lo están preparándose nuestras jóvenes y también damar eh que sacó medalla en judo se trajo la plata y que jugaba badminton y que imagínate que nos traiga también la de oro no hay algo que no haga damar así es y fíjate que es algo que hemos visto en varios gallos que han venido aquí a buena veinticuatro que hay bastantes que tienen una pasión por más de un deporte entonces a veces se enfrentan como en esta situación de hacia cual me voy no por ejemplo teníamos a javi que forma parte de ajedrez pero también forma parte de fútbol entonces tenemos a damar en judo y en badminton y bueno quizás hacer también la invitación a que haya más gallos que se prueben que que busquen esta parte del deporte y bueno poder ahí tener pues más más cartas fuertes y lo comentábamos hace ratito y creo que hiciste un buen comentario goti en el en el aspecto de mucha gente creo que se concentra luego en un solo deporte en el fútbol y digo estamos de acuerdo el fútbol en méxico es prácticamente el único deporte en el que puedes vivir como profesional en el que puedes tener un ingreso realmente fuerte pero de eso no se trata el deporte además es un porcentaje pequeñísimo el que llega al profesional creo que creo que también importa muchísimo el deporte para conseguir una educación al más alto nivel puedes de ahí incluso crear una carrera ya sea como como entrenador o incluso muchos aprovechan y es muy válido aprovechan la exposición que le da este deporte para lanzarse a la política para lanzarse a otros lugares y me parece también extremadamente válido y si todos quieren jugar fútbol pues obviamente no todos van a llegar a mí me parece fantástico esto de algunos muchachos que imagínate el nivel y la calidad y el compromiso y la disciplina que tienes que tener para participar no en uno sino en dos deportes en una universidad entonces me parece la verdad eso muy destacó y como siempre lo hemos mencionado no el deportista universitario en en esencia ya lleva una carga doble no que es formarte profesionalmente en la carrera que elegiste y aparte practicar de manera semiprofesional si lo podemos llamar de alguna manera un deporte entonces bueno seguirlos invitando a que balance en esta parte deportiva y y la parte estudiantil y pues ayer el profe en hongaray nos decía yo no quiero profesionales yo quiero este profesionales en básquetbol yo quiero a mis profesionistas en formación opiniones distintas habrá pero efectivamente esperemos que los gallos pues se motiven y que sigan adentrándose estas disciplinas claro y aprovechar la localidad que vamos a tener sino no solo en esta sino en los próximos dos años y otro deporte que arrancó el día de hoy la lucha universitaria ahí en el campus sur donde la verdad este la la los de nuevo león se llevaron como quince atletas pero la agua también está presente y el luchador que va en cuestión representando acá a los gallos es un es un buen luchador arranca el día de mañana y la verdad es que se tienen expectativas también muy buenas en javier exacto que estará portando el gallito aquí en el corazoncito así es y mira por ejemplo la lucha este el badminton y hay varios deportes ahí que insisto siguen siendo para muchos aquí en méxico desconocidos y que esta universidad sigue siendo una plataforma de visibilidad para muchos deportes que podrían convertirse en fuertes tanto dentro de la institución como en general en el estado no totalmente de acuerdo y creo que creo que le dan entrada a muchas personas en en deportes y que creen que no son buenas para el deporte pero porque no han encontrado su deporte porque se concentran en uno solo eso es algo digo vuelvo siempre lo mismo en el fútbol americano me encanta a mí porque hay una variedad de cuerpos exacto que pueden ser buenos en el en el deporte del fútbol americano y por ejemplo en el fútbol es muy específico el genotipo que tienes que tener el talento tiene que ser altísimo para llegar a este tipo de niveles por también por la competencia y creo que creo francamente que hay muchísimos atletas no sólo en aguascalientes no sólo en universidad nacional proyectando también a juegos olímpicos que quizás se hubieran dejado el fútbol y se hubieran dedicado no sé a patines a lucha a muchísimos deportes hay una infinidad de deportes hubieran podido tener una carrera deportiva una carrera universitaria más amplia y me encanta este tipo de eventos porque abren la puerta quizás un niño que no tenga ni idea que le gustaba ese deporte le llame la atención y resulta que sea un medallista que es justo lo que nos mencionaba damar el día anterior que nos estuvo visitando ella decía yo al principio quería lucha en lucha me dijeron que no por porque era mujer porque ahí tenía pues mi entrenador otras necesidades entonces me acercó al judo en mero desconocimiento sin saber qué onda dice mi mamá pensaba que era yoga y resulta que ahora damar es una de nuestras medallistas y buenísima en el judo y ahorita que tocaste el fútbol también hoy arrancó el fútbol barda porque le tiraste darditos pero mira tuvimos imágenes de lo que fue el fútbol de barda que arrancó el día de hoy la universidad autónoma aguascalientes se enfrentó este en su primer partido y no le fue muy bien venió con un resultado de catorce a uno contra la itzon que está en el top está en el lugar número uno del medallero por algo es pero también el tec de monterrey se enfrentó contra la anagua cancún aquí tenemos imágenes y la verdad el tec de monterrey fiel a su estilo con una tendencia ofensiva inclusive miren aquí tenemos imágenes con los siguientes partidos que vienen aquí en el canal interceptor y en cumbres donde la um se enfrentará a la ua en cumbres la ulsa de neza contra la universidad autónoma de nueva león la universidad autónoma de chihuahua contra la universidad del estado de méxico y el itzon contra one la verdad que muy buenos partidos los que nos esperan así es y no sé siento que canal interceptor le da un sabor como de distinto exacto se presta para para los gritos para hoy lo veíamos la gente ajena por ahí está se acercó exacto o sea creo que el hecho de que sea en una zona tan transitada de la ciudad permite que justamente bueno te acerques a ver qué está pasando y bueno los invitamos a que formen parte de de esta disciplina también claro igual queremos agradecerle a memo memo nos sorprendiste con las opiniones con los datos que lanzaste no es en serio o sea el cómo planteaste el escenario de lo que es el tochito y lo comparaste con su hermano mayor podría llamarse así lo que es el fútbol americano y la verdad muy bien estamos fascinados con lo que sabes y ojalá alguien ahí un directivo haya escuchado tu opinión y pueda sacar algo importante y que este deporte pueda trascender hombre agradecido siempre estar aquí en ua tv siempre va a ser mi casa hace 10 años que estuvimos aquí en el programa entonces muchas gracias por la invitación y a seguir con esta universidad nacional que es un evento magnífico que tenemos aquí en aguascalitas así es y bueno con esto tenemos que cerrar un 24 les recordamos que el día de mañana no nos van a encontrar aquí pero si van a encontrar toda la información acerca del mayo gallo disfruten este descansito de semana y nosotros los esperamos con toda la información el próximo jueves